chal guaguacho capital histórica de la nación y anahuara queridos hermanos y hermanas paz y bien y bendito sean nuestros apus nuestros dioses que tanto nos quieren y nos libran del enemigo decían nuestros padres y nuestras madres en los tiempos duros de la resistencia cultural y nosotros lo repetimos hoy y con esta misma convicción de nuestra identidad cultural venimos trabajando el plan estratégico de nuestro gobierno local prioriza la planificación y ejecución de proyectos de desarrollo e infraestructura social por ejemplo en el sector educación hemos ejecutado infraestructuras educativas en todas las comunidades campesinas y barriales muchos ya en funcionamiento otras en ejecución los colegios emblemáticos de nivel secundaria y primaria bajo la consigna que sólo la educación nos liberará en el sector salud y la construcción del hospital tipo 2 1 y proyecto de saneamiento básico para garantizar las políticas de salud preventiva y las obras de irrigación y proyectos de cadenas productivas apuntan a reforzar y garantizar nuestra soberanía alimentaria además del mejoramiento de trochas carrozales construcción de puentes construcción de casas para los más pobres y losas deportivas y mercados asimismo trabajamos por mantenimiento construcción de locales culturales instalación de agua para diferentes sectores y los que menos tienen implementación de estadios deportivos en los centros poblados y comunidades son algunos indicadores de la matriz de más de 100 proyectos de inversión pública que venimos gestionando pueblo querido con esta misma convicción y humildad les invitamos oficialmente a participar activamente del programa general de actividades en homenaje al 23 aniversario de nuestro pueblo a disfrutar de nuestra serenata que contará con la participación de artistas nacionales regionales y locales y el día central daremos cuenta de nuestra gestión y presentaremos el plan político chalhuahuacho al bicentenario hermanos y hermanas a cantar y bailar que ha llegado nuestro día nuestra fiesta mayor y mañana a seguir trabajando por un chalhuahuacho digno y libre organizados y unidos podemos todo causa chun y actan chi causa chun pueblos originarios de la resistencia antolín chipán y lima comunero y dirigente llanaguara alcalde de chalhuahuacho